¡Gol! Su segundo gol en la liga postobón Equivocado Santa Fe en el fondo Valdez que se le entrega Y Celis aprovecha para convertir el 1 a 0 ¡Hincha tiburón celebrado! En el minuto 29 de la etapa inicial Se pone arriba el equipo local ¡Uno Junior! ¡Cero Santa Fe en WinSports! Comenta Daniel Pérez Está pidiendo la gerente de Santa Fe falta contra Carlos Valdez No hubo falta de Guillermo Celis Incluso Carlos Valdez tampoco pide nada A ver, van los dos No, se tiró Carlos Valdez Le pone un poco el cuerpo Recién es un deporte de contacto Y después termina definiendo Ante la buena salida de Camilo Vargas No podía hacer otra cosa Camilo Vargas Miren que ni siquiera se para el brazo del cuerpo Para decir que era infracción Creo que la cara de Valdez En la primera repetición, señores televidentes Lo decía todo Él dice, me equivoqué Pensó que no iba a llegar Luis Carlos Ruiz, perdón, en el área Parece que Junior está haciendo un muy buen primer tiempo acá para aquí Vamos al cierre de la primera parte Centro del jugador Sa estrella viene adentro Autogol de Santa Fe Gol para Junior ¡Gol del Junior! Centro de Cardona la pelota que golpea al Pecoso Correa Finalmente el hombre de Santa Fe La manda en propia puerta Y pone en el minuto 41 de la etapa inicial El 2 por 0 ante Santa Fe Hinchatiburón celebrado El Autogol fue Bianchico Y Luis de Scorza el canal que todos queremos 2 Junior 0 Santa Fe comenta Daniel Pérez Lo acabamos de decir Un muy buen partido Un buen gran primer tiempo No solo por el gran rival que tiene al frente Junior Sino porque ha hecho todo bien Junior Ha sido equilibrado a la hora de atacar En esa fase ha estado tranquilo Y atacándolo ha hecho muy bien Con variantes por los costados Juego interior y exterior Ahora nos va a averiguar René y José Bueguillera Si se lo van a dar a Pecoso Correa ¿Por qué? Porque ya lo dijo en el relato perfecto Parece que estuvo bien el árbitro 14 minutos del segundo tiempo Omar Pérez Pierda de bicho golazo Gol 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 De Santa Fe Omar Pérez Su tercer gol en liga Posto van Tiro penal En el minuto 14 del complemento Miten el partido al equipo capitalino Hinchado del rojo Celébralo El gol lo hizo Omar Pérez Y en Winesports El canal que todos queremos Dusty de Yuridor Uno Santa Fe Comenta Daniel Pérez Yermo Domínguez E igual Omar Pérez Cuántos potreros Y cuántas cachas encima Para Omar Sebastián Puede ser El tercer gol de Omar Pérez En esta liga Posto van El cuarto mejor Ya tiene tres Toma carrera Portico Sur Le pega Pierda de bicho Golazo Gol Gol De Santa Fe Omar Pérez Tiro penal Minuto 26 De la segunda parte Dos tiene Junior Dos tiene Independiente Santa Fe Hinchado Cardenal Celébralo El gol lo hizo el 10 Omar Pérez Y en Winesports El canal que todos queremos Comenta Daniel Pérez El primero se lo llevó al otro palo Pero este es el típico penalti Para que lo asegure un derecho ¿No? Al lado derecho A esa mano De Mario Sebastián Viera Y el partido Algo impensado en el primer tiempo Porque más allá de los dos goles Tuvo mucho Al cobro Pierda derecha Toma carrera Portico Norte Del Metropolitano Le regala un palo a Cavilo Viene Luis Carlos Golazo Gol Gol Del Junior Tiro penal Luis Carlos Luis Su 11 gol En la liga Apostolón Gran definición Del número 27 Pone En el minuto 33 De la etapa final 3 para Junior 2 para Santa Fe Hinchatiburón Celébralo El gol hizo Luis Carlos Ruiz En Win Esports El canal que todos queremos 3 para el local 2 para el visitante Comenta Daniel Pérez Se había hecho recostado Al palo izquierdo Camilo Vargas Como para darle ese costado A Luis Carlos Ruiz Igual la tenía clarísima Al palo izquierdo 4 para el